Vemos Señor cantos de gozo, nos has criado justo de casos, de su cuerpo el pastor nos has llamado, y aquí en tu nombre nos reunimos. Que honremos al Señor un canto nuevo, pues se ha hecho en nosotros maravillas, la salvación que cubra de tus manos, que ha dejado contra ti esta victoria. Vemos Señor cantos de gozo, nos has criado justo de casos, de su cuerpo el pastor nos has llamado, y aquí en tu nombre nos reunimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Muy buenos días a todos. Vamos a despedirnos para celebrar esta Santa Misa, que es el Día del Hijo del Señor, que nos ayude para que se haga bendición con nosotros, que seamos con la gracia necesaria. Vemos por todas las personas que se encomiendan nuestras oraciones, para que el Señor reza y que dé sus necesidades materiales espirituales. Vemos también por el mayor domo, los mayor domos de San Juan de Estadero, que esperamos un fiesto mañana. Vemos por la familia y la justicia de los hombres, para que Dios siga a la gracia de Dios. Ya lo que vivimos en nuestros pecados, decimos, yo confieso. A Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que le da mucho de pensamiento, palabra, honra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María que sigue perdida, a los ángeles y a los ángeles y a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que le desean por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que haga misericordia de nosotros, y perdónen los pecados y nos lleven la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y eterno, amén a nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que crezcamos a alcanzar lo que nos prometes, concedemos a amarnos los malas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Grítete alegría por Japón. Reconcíjense por el mejor de los pueblos. Proclame, alabe y diga, el Señor ha salvado a su pueblo. Al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte. Y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo. La mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Viene llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre. Y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca. Ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Y Efraín es mi primogénito. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Además de Dios. Y la mujer nos hizo volver del cautiverio. Y ahora, cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Y ahora, cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. el Señor, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor, como cambian los ríos la suerte del desierto, cambian también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán a aquellos que siembran con dolor, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor al ir y van llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrá con sus gavillas grandes cosas has hecho por nosotros, Señor de la carta a los hebreos hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos, ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades por eso así, como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios, nadie puede apropiarse ese honor sino sólo aquel que es llamado por Dios, por Dios, como lo fue Aarón, de igual manera Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote se la otorgó a quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice otro pasaje de la escritura tú eres sacerdote eterno, como me quise de la palabra de Dios que la palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio de la madre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Ale En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, tengo pasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, tengo pasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al cielo diciéndole, ánimo, levántate porque él te llamó. El ciego tiró su manto, de un salto se puso el pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿quién quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tú vete al sábado. Al momento recorró la vista, comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios en este día domingo, día del Señor. Seguramente nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Queremos también escuchar su palabra, por eso estamos aquí. Hay muchas maneras como acercarnos a Dios. En algunas ocasiones Dios mismo es el que viene a nuestro encuentro. Es más bien, Dios siempre viene a nuestro encuentro. Y el evangelio que acabamos de escuchar, pues había un ciego, ¿no? Bartimeo, dice la palabra de los que estaba sentado al borde del camino pidiendo de Dios. Un ciego no veía, pero no era sordo. Si podía, pues, si podía hablar. De hecho hay sordos duros, hay este, digamos, gente muda, que no puede ver, no puede oír, tampoco puede hablar. Nada más este Bartimeo tenía ese problema de serio. Pero dice la palabra de Dios. Él mismo escuchó que venía mucha gente y seguramente preguntó qué pasaba, por qué había mucha gente. Y seguramente le dijeron que venía Jesús. Y por eso empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, tengo pasión de mí. Y muchos lo reprendían, dice la palabra de Dios, para que se callaran. Tal vez así nos pasa a nosotros, ¿no? Los que tienen esa intención de ver a Jesús, ¿no? Por qué vas a la iglesia. En fin, hay muchos ataques a veces. Y él se hirió gritando más fuerte todavía. Así es lo que debemos hacer cuando nos desanimamos. O sea, cuando nos critica, cuando nos señala, es cuando debemos de hablar más fuerte de Dios, de Jesús. Y este Jesucristo lo escuchó. Y ha habido. Y ha pasado el recado al cielo, ánimo. Él te llama. Dios nos llama. Jesús nos llama. Jesucristo sabe de nuestra situación. Tal vez estamos sentados así, sin esperanza, pero ahí es donde pasa eso. Dice la palabra de Dios, nosotros sumando en un salto, salió brincando de lo que estaba Jesucristo. Jesucristo. Y cuando llega donde estaba Cristo, Jesucristo le pregunta, ¿Quién quieres que haga por ti? Y obvio, ¿no? Maestro, ¿qué piensas? Inmediatamente, se recobró la vista. ¿Viste? Y dice la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado. Vete. Vete. El poder de la fe. Por eso Jesucristo dice, ¿no? Si ustedes tuvieran, aunque sea un poquito de fe, como si fuera un granito de mostaza, ustedes dirían, a esa montaña, muévete. Ustedes pueden decir a esa montaña, muévanse. Las montañas se muevan. El poder de la fe. ¿Creen ustedes que la fe no sana? Sana al ser humano. Nada más que lo que nos hace falta a nosotros es fe. Nos hace falta intención, conciencia. A pesar de que vemos, pues, a pesar de que escuchamos, pues, no escuchamos los pasos de Dios, pues. Ustedes se acuerdan ahí, este, en el antiguo testamento ahí con Adá y con Eva. ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios que Dios bajaba todas las tardes. ¿No? Y Dios le había dicho a la anana y a Eva, ¿no? Pueden comer de todos los frutos que hay aquí en los átomos. Pero menos de los frutos del átomo que está ahí. Y ahí es donde se acerca el demonio. Es cierto que Dios ha expulido comer esto. No. Es que Dios es egoísta. Dios es envidioso. Dios no quiere que ustedes sean dioses. Porque el día en que ustedes van a comer, les dicen, se van a abrir los ojos. Y van a ver muchas cosas. Y ciertamente se abrieron los ojos. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, sin nada más. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos, este, como sabían que Dios se aceptaba, se escondieron, pues, entre el mismo árbol donde habían comido, fruto probio de Dios. Y se escuchó los pasos de Dios. No. Dice Dios. Ahí venía Dios. Y llamó a Adán, 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 ¿dónde estás? No, pues, aquí. Y, bueno, ¿por qué te escondes? ¿Acaso compiste el punto que te lo oí? Sí. Lo importante de aquí es que se escuchan los pasos de Dios. ¿Dónde estás? Por eso he dicho, que dice, cada quien está donde quiere estar. O sea, estás ahí a veces por los frutos, tu trabajo, si es que estás bien. Y también estás ahí por las consecuencias de lo que has hecho. Y eso hace falta, de quitarle a Dios, ten compasión de mí, Señor. Perdóname. O sea, el poder de la fe también, pues. Pues, ojalá que crezcamos en esa gracia de Dios y que apretamos el partimeo. Que empezó a hablar más fuerte, a gritar más fuerte. Entonces, cuando a ustedes les desaniman, ¿qué hacen? Cuando critican, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué hacen ustedes? ¿Vinca más fuerte o se desaniman? Ya no voy, ¿para qué? Si no, tienen que ser las cosas. O sea, hay que movernos a través de la fe, a través de la gracia de Dios. O sea, pues que Dios también abra nuestros ojos, pero también nuestros oídos. Porque nosotros no escuchamos cuando pasa Dios. Ni vemos cuando pasa Dios. Bueno, o sea, Dios está entre los ojos. Hay muchos, Diego, espirituales en el canto. Que no ven a Dios. Porque estamos sin. Entonces, Dios para nosotros. De pie. Creemos lo Dios Padre. Todo poderoso. De todo lo visible y lo visible, creemos lo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios, verdadero. Encantado en la tierra, en la misma fría de su Padre. Porque el Padre fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por que el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa de nuestro legado, en tiempos de Bonzo Milano, padeció y fue secundado. Y recibió el tercer día según las Escrituras, y subió el cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nada en la gloria para buscar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creó en el Espíritu Santo, Señor de Adorno también. Que proceda el Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo reciba una misma relación de gloria. Y que habló con los profetas. Creó en la iglesia que es una santa, canónica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la desfección de los muertos y la vida del mundo. Amén. Venimos a Dios para que siga bendiciendo a los pobres que estamos aquí presentes. Para que el Señor bendiga a nuestra familia, a nuestro abogado. Decimos todos, te rogamos, Señor. Por todas las personas que se recomiendan nuestras oraciones, para que el Señor recibe que nos volcanezca. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Los niños de catequesis, para que persiguen en su catequesis el conocimiento de la Palabra de Dios. Roguemos al Señor. Pido por lo muy bueno, los santos de hoy que ven, para que vengan en la paz. Por lo muy bueno, los santos de hoy que vengan en la paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos porque es un Cristo de nuestro Señor. Amén. Si lo pencemos, a la palabra. Amén. María. Dios te lo pedimos porque es un Cristo de nuestro Señor. Dios te lo pedimos. Dios te lo pedimos porque es un Cristo de nuestra oración. No sólo lo que tengo, sino también lo que soy. El propio que traemos, cuerpo de Jesús será. Dios te lo pedimos. Dios te lo pedimos. Dios te lo pedimos, tu sangre se volverá. En caminar por la vida, la alegría y el costo de vivir, de la mano de la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. En caminar por la tristeza, y mi madre yo y yo no perdí. 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 Y yo no perdí. Y mi madre yo y yo no perdí. Y mi madre yo y yo no perdí. Y mi madre yo y yo no perdí. Hacía saciéndote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo. Tome y bebándolos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Amén. este es el sacramento de nuestra fe así pues patrias te habrá ahora el amor de la inspección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos crea en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia que se ha extendido por toda la tierra y lo que el Papa Francisco con nuestro mismo Pedro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo llevarán tu vida en la su perfección por la cálida acuérdate también de nuestros hermanos que se han cumplido con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia que nos ha contemplado la luz en tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos que dieron en tu vista a través de los tiempos merecemos por tu himno de su Cristo con la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con el Señor a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo lo que le da gloria por los siglos de los siglos porque somos hijos de Dios y darnos confiadamente la oración que Cristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificados sea tu nombre venga a nosotros nuestro reino nada sea tu voluntad y la tierra como el cielo darnos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la invasión y librarnos del mundo librarnos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda perturbación mientras esperamos la novia estabilidad de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que debes a tus apóstoles la paz que estemos y paz de su pueblo no tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad que no hay ser rey más como los que vivimos en los siglos y la paz al Señor esté siempre con ustedes y con los que vivimos de tu palabra de tu palabra poderos de Dios que quita del pecado despejado remontó desfiela Amén. 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 Gracias. 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 según la historia pero la verdad que bueno y 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 hola bienvenidos a todos somos amigos de sorpresas inolvidables estamos nuevamente aquí en la comunidad de san pedro mártir transmitiendo otra mayordomía ahora en honor a san judas tadeo esta mayordomía y la lleva a cabo el señor eduardo gómez va dicha ahorita estamos en su domicilio como pudieron ver minutos anteriores estuvimos en la iglesia en la misa El honor a Zancudas Tadeo, ahora nos encontramos en su lugar, que es la persona que lleva la mayordomía. Y hoy vamos a estar transmitiendo este evento aquí, que son sorpresas inolvidables. Los invitamos para que se queden con nosotros. Hay un soladote para las personas que ahorita nos están viendo. Gracias. 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 Recuerden que hoy vamos a seguir transmitiendo aquí en el municipio de San Pedro Martín hoy domingo 27 de octubre se está llevando a cabo esta mayor economía en honor a San Judas Tadeo. Gracias. Le agradecemos al señor Eduardo Gómez Padilla por su invitación. Así que los invitamos para que nos sigan acompañando. Somos sus amigos de Sorpresas Inolvidables.